El balneario de La Jaiba queda en la región de El Cibao, a unos 15 kilómetros al norte de Bonao. Se accede por la misma autopista Duarte. El acceso vehicular de casi 2 kilómetros hasta el estacionamiento se encuentra faltado hasta la mitad del trayecto. Se espera que las autoridades lo completen en breve. El camino transcurre en un terreno casi llano, en el pie de monte de la cordillera central. El paisaje está dominado por plantas latifoliadas y queda en una zona de lluvias abundantes. El sendero a pie se encuentra bajo sombra y no es tan difícil de recorrer. No se recomienda aberturarse solo. La vegetación de arbustos de hoja ancha se presenta durante todo el camino. El sendero permite una caminata paralela a Río Gima y hay que badearlo en algunas ocasiones. Recomendamos repelente contra insectos y zapatos resistentes a la caminata entre piedras y rocas. La vegetación de arbustos de hoja ancha se presenta durante todo el camino. La vegetación de arbustos de hoja ancha se presenta durante todo el camino. El charco La Jaiba presenta aguas cristalinas y una profundidad máxima de 16 pies, unos 4.8 metros aproximadamente. Según el guía, su corriente no es muy fuerte cuando hay pocas lluvias. La vegetación de árboles no es muy fuerte cuando hay pocas lluvias. La vegetación de arbustos de hoja ancha se presenta durante todo el camino. Este es el guía, su corriente no es muy fuerte cuando hay pocas lluvias. El guía es un guía, su corriente no es muy fuerte cuando hay pocas lluvias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.